muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí nuevamente en lo que sería este pequeño juego ya lo conocen todos que es si ver line algo si crees en ciber line si no me equivoco así que vamos a ir a una carrerita en línea para ver qué tal nos va esta vez vamos a ver poquito a poquito vamos a ver ahora está dando un poquito mal de la mandíbula así que no voy a hablar tan no voy a ver tanto la boca sabe qué pasó que estaba dormido bueno dormí mal y creo que bostece o algo sí pues me lastimé me lastimé la mandíbula pero poquito a poquito se va pasando solamente no tengo que hablar tan tan fuerte o gritar y no pasa nada así que vamos por este ledito vamos 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 bien mi primera armita y papu vamos a ver qué tal papu a ver si escapó este puñito o sea que nadie le le doy es en serio y me dice mal vamos a ver papu vamos a ver vamos a ver bien bien uy hijo de su madre no algo pasa ahí me apagó un lagazo bien macizo hijo de tu madre ahí te quedas papu hijo de su puta madre me mató destruido por puñetas ahí te quedas hijo de su madre hijo de su madre me está reventando de una manera como nunca lo conocerán ya voy a ganar ya voy a ganar me ganaron me ganaron en qué posición voy quien chingado sabe pero voy en la posición me extraña ah uy 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 estoy a punto de llegar 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 avanza papu uuuuy una pinche partida más reñida que peter pan estuvo super ah tensa estuvo muy tensa llegué en segundo lugar pues nada mal la verdad eh nada mal 610 casi siempre en estas carreras ando llegando como en cuarto o quinto lugar pues esta vez en segundo lugar como nunca como nunca papu bien vamos a ver que tal otra partidita rápidamente para irnos 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 a custom bueno ya lo customice de hecho ya lo ya lo modifico un poquillo bien bueno deje les enseño tanto el carrito vamos a ver el carrito el carrito como ven aquí los rines se los puse de otro color y les puse eh otro rine diferentes aquí también la la como se llama el parabrisas los vidrios perdón los vidrios que ya ando poniendo otra cosa se los puse del color verde no oh shit holy shit holy shit no si no si vamonos vamonos papu vamonos a la carrerita vamos a ver que tal bien estamos en esta que ya conocemos la otra no la conocía tanto esta ya la conozco mas ya se como esta el rollo bien 25 segundos madre mía carrera de eliminación carrera de maldita eliminación como vieron la ultima vez se nos dio muy bien esta carrera ay perdón holo que hice? no hice no puede agarrar ese ya se va eliminando uno bien esta pinche arma es la riata entonces agarra otra agarra otra agarra otra que no es vamos a la vueltita por aquí directamente ah miren allá vi un pequeño uff a ver lo que me acabo de salvar a ver lo que me acabo de salvar el cupo de alcanzar aquel papu que va adelante bien este wey hijo de su madre me reventaron no 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 vamonos papu hijo de su madre esa pinche arma que trae esta bien cabrona creo que yo voy a ser el siguiente después de este wey ocupo maldito nitro aquel wey ya me lleva como veinte años de aquí lo malo que no hay mapas aquí lo que si seria bueno sería un pinche mala donde te dijeran que que pedo no wey es el siguiente no papu No tengo nitro Ya perdí Me eliminaron Me eliminaron, ¿por qué? Porque iba muy atrás Segundo lugar Aquel se fue a tomar por saco Se fue como Nadie lo conoce en la vida Bien, le dieron todo Oye, papu Bueno, continuar WTF Creo que se me quedó bulla esta madre Bien, los puntos Me dieron esta madrecita Siempre viene bien Nunca hay que rechazarla Siempre va a venir bien Siempre va a venir bien Me duele un poquito la maníbula Me duele un poquito mal No, porque habla mal Bien chicos, espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de darle like, suscribirse Y compartirnos y estaremos viendo en el próximo video Nos vemos, hasta la próxima